Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Argentina, en Uruguay, en este ámbito, pero en México vamos un poquito atrás y es como el orgullo de tener esta publicación. La colección completa lleva el nombre de la creación híbrida en videodanza y es un conjunto de compilaciones. Cada lengua es una compilación. La que realizamos entre Paulina, Ruiz Carballido y yo, que somos quienes llevamos el programa para que les sirva. Y es publicado por la Universidad de las Américas Puebla, que es la universidad donde estudiamos Paulina y yo. Bueno, con todo este proyecto cuenta con diferentes subsidios, principalmente por la universidad, pero también algunos apoyos que provienen del estado de Oaxaca, por ejemplo, el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico. Este es un apoyo que se encuentra en cada estado en México y que lo obtuvimos en el periodo de 2016. Parte de ese apoyo se dirigió a la publicación. También de parte de la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes. y del programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, o CONCA, en el periodo 2014-2015. Lo mismo, no fueron apoyos dirigidos solamente a la publicación, sino que eran parte del proyecto del año, en ese momento, de todo el festival. Para realizar una publicación impresa en México sobre videodanza, pues se observa en el crecimiento que ha tenido esta disciplina o este híbrido en el país y también en Latinoamérica y en realidad en todo el mundo hispano, y que podemos corroborar con las cantidades y calidad de obras que recibimos cada año en el Festival de la Juta y Sirva. Por ejemplo, aquí un dato, que en el 2009 recibimos 67 obras de países de habla hispana y 27 mexicanas, y pasó en 2014 a 166 obras de países de habla hispana y 113 obras mexicanas. Aquí también cabe destacar que a partir del año 2014 en el festival lanzamos un premio, el premio de videodanza del Festival de la Juta y Sirva, que se dirige a creadores mexicanos, y bueno, evidentemente esto estimula muchísimo la producción, lo cual era el objetivo. Bueno, la primera intención también era hacer un solo libro, y lo que planteamos Paulina y yo fue invitar a todos aquellos colaboradores que en algún momento habían participado en el festival en las mesas de reflexión, en talleres, en diferentes actividades académicas y de formación, y tuvimos una respuesta muy muy buena, no pedimos solamente ensayos o textos inéditos, sino que podían ya ser reelaboraciones de propuestas previas, y cuando presentamos la propuesta de la universidad, pues si hubiéramos hecho un solo libro hubiera sido como mucho más grande, como una biblia igual, y entonces la universidad propuso mejor tener este tipo de libros, como más chiquitos, manejables, más baratos obviamente, y bueno, decidimos entonces que en lugar de esos capítulos en los que se iba a dividir la jubilización originalmente, fuera cada uno un libro. Este es el primero, que es Memoria Histórica de la Videodanza, y bueno, es el... en realidad pues el que decía, que digamos cronológicamente la primera propuesta de toda la colección. Por supuesto no trata de ser una... o sea, de decir esta es la historia de la videodanza, simplemente es una propuesta de seis ensayos distintos, pues desde la perspectiva local y regional de cada uno de los sectores, ¿no? Bueno, en este... en esta publicación en particular y en el ámbito de los festivales, en general, el término que más se utiliza para esta disciplina es videodanza, lo cual sabemos que es bastante problemático, pero bueno, hay una... hay razones y antecedentes y justificaciones por las cuales se usa. Entonces también hacemos la aclaración de que consideramos sinónimos videodanza, y también danza para la cámara, danza para la pantalla, cine danza, y bueno, también provienen de sus versiones en inglés screen dance, video dance y dance film. y bueno, estamos hablando de un campo amplio de exploración también, y en el que se cruzan las disciplinas artísticas, principalmente danza y cine video como una totalidad también, pero que también interviene animación, arquitectura, diseño, teatro, artes del movimiento, artes del cuerpo, ¿no? Y bueno, considerando también que este libro, Memoria Histórica, pues contempla la historia de esta disciplina desde muy diferentes perspectivas y en sus cruces también, o sea, no podemos hablar de una sola historia de la videodanza, como decía antes, y bueno, como propone también últimamente Douglas Rosenberg, se trata de la historia de la relación creativa entre la danza y la imagen en movimiento, que es bastante amplio y también se considera, pues, las primeras fotografías de danza o de bailarines, y también los primeros estudios de cronofotografía previos al cine, ¿no? La introducción de este primer libro la escribimos Faulina Ruiz y yo, y este, bueno, el primer libro es Memoria Histórica de la Videodanza, el segundo, la creación y la expandida en videodanza, que se enfoca mucho más en procesos de creación, el tercero, el cuerpo en videodanza, que es la representación desde muy diferentes perspectivas del cuerpo en esta disciplina, y el último es Crítica y Gestión de Videodanza. Este es el índice de este primer libro. Entonces tenemos, comenzando con el brasileño Paulo Caldas, él es uno de los codirectores del Festival Danza en Foco, de Brasil, de Nueva de Janeiro, y en realidad este es un texto que ya tiene algunos años y que ha sido publicado en diferentes libros, Poéticas del Movimiento Interfaces. En él, Paulo hace un recorrido entre las relaciones de lanza y cine y cómo estas dos grandes disciplinas se han contaminado de alguna forma, ¿no? Ocurre que cuando surge el cine, algunas propuestas escénicas quieren imitar o, sí, de alguna forma, reinterpretar las posibilidades de este nuevo medio en la escena, ¿no? Por ejemplo, diferentes calidades o cualidades de movimiento en la escena, como, no sé, la cámara en velocidad, o cámara lenta, o cortes abruptos, ¿no? Y por otro lado, en la danza, pues se considera también un efecto cine, bueno, así lo propone Paulo, ¿no? Definitivamente la danza ha sido influida por este, o influenciada por el cine en muchos aspectos, uno de ellos es su difusión, ¿no? La danza moderna y la danza contemporánea han encontrado a través del audiovisual en general otra gran ventana de acceso, ¿no? A los grandes, o a diferentes públicos. Y también en la cuestión de representación, muchas veces, o históricamente, la danza escénica ha sido, pues, limitada a cierto tipo de cuerpos también y de propuestas. Y el video y el cine han ampliado también estas perspectivas, también desde el análisis de la imagen, ¿no? En el cuerpo mismo. Después, el siguiente texto es Ritual in Transfigural Time, Narcisa Hirsch, Poesía, Sufí, Danzas Estáticas y Mirada de Mujer, de Silvina Sperling. Bueno, ella es adirectora del Festival Internacional de Mirada Danza de Buenos Aires, que es el festival, uno de los festivales más antiguos de Latinoamérica, y ella hace una comparación entre el trabajo de Maya Deren y Narcisa Hirsch. Maya Deren se considera, o con muchos autores, la tionera o la creadora de este género transdisciplina o bíbrido, o cosa extraña que es la videodanza, puesto que realizó, bueno, ella misma era multidisciplinaria, ¿no? Bailarina, performer, cineasta y, bueno, también como pionera del cine experimental underground en Estados Unidos y que buscó diferentes salidas también de este tipo de cine, a diferencia del establecido y del Hollywood. Y, bueno, se propone también en este texto un recorrido también acerca de la BLE y el trabajo de Narcisa, que si bien igual no se ha contemplado tanto como parte de la historia de la videodanza, hay muchos elementos que se vinculan con el trabajo de Maya Deren. Después tenemos Octavio, sin querer queriendo, que es una entrevista realizada por la coreógrafa, ella es argentina, pero ha vivido en México muchos años ya, Tania Zoromonov, a Octavio Iturbe. Octavio es un realizador mexicano que, bueno, estuvo viviendo muchos años en Europa y fue como el fotógrafo y editor preferido de coreógrafo belga, y bueno, siempre he estado como entre España y México trabajando y viajando y viviendo, en uno de los talleres que hizo últimamente en México, hace un par de años, Tania le, bueno, tomó el taller, hizo la entrevista y se convirtió en el texto que presentamos aquí. Y pues habla justamente como de, porque él estudió diseño, ¿no? Como ni siquiera estudió dance y tampoco algo directamente relacionado con el cine o la biovisual, pero justo como de este lugar del entre y de la prueba y del romper su propia escuela y explorar otras disciplinas, pues es que se convierte en realidad el video también y como parte importante de un boom que hubo en la videodanza en Europa en la década de los ochenta, con este coreógrafo. Después tenemos la videodanza, género transmutante del arte noventero, de la coreógrafa bailarina Laura Ríos, mexicana. Ella, pues hace una investigación muy muy amplia en periódicos, en medios, en trabajos, y además, pues es una historia que ella misma vivió en la década del noventa, en México, en donde muchas disciplinas, lo mismo, ¿no? Se salieron del lugar y produjeron cosas distintas, el performance también tuvo una, pues un boom en México, y la videodanza también es incierta en esta, pues en este contexto, en este país. Mucho más, disculpa, que es interesante eso que decís. O sea, que la videodanza viene más asociada a la performance que, como nosotros, a la danza contemporánea, digamos. De alguna forma, sí, sí. De hecho, Laura cuenta que en esas épocas, o sea, la danza en México era como impensable pensar siquiera como en las técnicas más postmodernas, ¿no? Llegaron algunos coreógrafos a dar talleres de Nueva York y fue como un poco extraño, había poca gente, o sea, los que fueron, fue espectacular y cambiaron como sus perspectivas, pero ha costado mucho, ¿no? Y no sé, igual usted ve como en la, en las, no sé, en la danza mexicana de los últimos años, es como una historia que va lentamente, ¿no? Sí. Progresando. Pero sí es interesante que no tanto venía de la danza, sino justo de, pues de esta búsqueda, ¿no? De salirse de las, sí, de las disciplinas o de contaminarse entre ellas y al final, pues como proponer cosas distintas, ¿no? ¿Y qué artistas influenciaron para la videodanza? Artistas de performance o gente realizando, ¿quiénes fueron? Pues, bueno, aquí Laura menciona varios que ahorita no los tengo en la mente, pero por ejemplo está Guillermo Gómez Peña, que de hecho también ha propuesto en los últimos años algunos videos que se pueden considerar videodanza de otras formas, ¿no? En este momento, sí, no sé, la verdad ahorita se los voy a cruzar, pero no, este, no lo tengo en la... Está en el libro. Lleven en, bueno. Y bueno, después, el penúltimo texto es de mi autoría, se llama All This Can Happen, narrativas alógicas a través de la coreografía de imágenes en movimiento. Y bueno, All This Can Happen es un largometraje que se realizó en el 2012, hago un análisis de esta obra que fue hecha totalmente con material de principios de la historia de la imagen en movimiento, fotografías, imágenes estáticas y también cinematográficas. Y bueno, se puede ubicar en el género de fan footage, un metraje encontrado en el cine y el video. Y tiene como hilo narrativo fragmentos de una obra literaria de Robert Waser, el escritor belga. Y hablo, o sea, problematizo cuando las categorías en el cine que podrían incluir a Videodanza y por qué no lo hacen, de alguna forma, pues preguntándome, por ejemplo, el libro que utilizamos en la escuela de comunicación, el estudio de comunicación, habla del género experimental en el cine y menciona a Mayadere y simplemente habla del uso de la danza en una de las películas de Mayadere como una cualidad física. En esta película el director pretende como realzar o ilustrar una cualidad física. Y eso es todo lo que dice, de ninguna forma considera a la danza o el movimiento del cuerpo como una de las bases para la creación. También hablo acerca de las narrativas alógicas, que es una categoría también propuesta por la artista visual mexicana Maris Bustamante, ella tiene un texto muy interesante, acerca de cómo el arte se puede dividir en narrativas lógicas y alógicas y generalmente las propuestas plásticas cinematográficas son narrativas alógicas, lo que quiere decir que no es una narrativa tradicional de causa y efecto y, pues, básicamente eso. Y bueno, ya el último texto es del Precine a la Pixilación, Poéticas fragmentadas, reconstrucciones gestuales y emergencias estéticas de Paulina Luis Carballido y ella también hace un recorrido entre esta técnica de animación-fixilación en obras contemporáneas y también comparándolas con obras históricas desde el Precine a los estudios de Muybridge y Marí respecto a la captura fotográfica de movimiento. A ver... Que era un poco lo que habías mostrado, ¿no? Sí, claro. Sí, pero no fotógrafo. Entonces, bueno, aquí este es como ya el... el segundo libro que vendrá próximamente, ya lo vendremos a presentar el próximo año. Perdón, bueno, todo lo que... La creación híbrida expandida en videodanza, el cuerpo en videodanza. En total somos 24 autores de 6 países distintos. Y el último es este, Crítica y gestión de videodanza. ¿Sí? Sí, pregunta. Yo te digo, ¿qué es la videodanza? ¿Qué es la videodanza? Es un campo híbrido de exploración que es bastante indefinido. Las definiciones las va proponiendo cada creador, parece, en su propuesta. Esto no quiere decir que todo puede ser videodanza, pero sí cada creador y cada contexto de curaduría o festival propone una definición de videodanza, pero es una forma híbrida, ¿no? En generalmente, o sea, en términos generales, entre cine y movimiento, cuerpo en videodanza o danza. Y en el libro se ven algunas imágenes de la videodanza o algo que... Hay algunas imágenes, sí, stills, de algunas videodanzas. Ah, bien. Por ahorita, si quieren, vienen aquí a alguien de encontrar algo. En el inter, ¿no?, de muchas cuestiones. Entonces, pues, o sea, el que sea el primero, la primera publicación en México, pues ya indica algo, ¿no? Y sí, el proceso de edición, corrección con la universidad, sobre todo, ha tardado bastante tiempo. Y en la sociedad de México, ¿cómo le repercute ese ámbito, ese campo? Pues te digo, desde la perspectiva del festival hemos visto mucho, mucho crecimiento. Los públicos es una cuestión bastante variable, es un festival itinerante que se presenta en diferentes ciudades y también en contextos muy distintos, ¿no? En un museo, en una plaza pública, o qué sé yo. No, por supuesto, no es algo masivo, no lo va a ser nunca. Pero, pues, creo que como nada del arte contemporáneo, ¿no? Supongo que está repercutiendo de una forma positiva. De repente, a mí me han como solicitado bibliografía y hay muy poco en realidad todavía. Y, bueno, ahí está. Cada vez más personas hacen tesis o investigación sobre videodanza más allá de la creación. Y, bueno, es nuestra aportación. Gracias. 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 Gracias.